Quina Manuel Montt con Arturo Pratt, fíjese que aquí usted dentro de un ratito de algunos segundos pasen nomás señora adelante por favor yo soy aquí el que está molestando se habilitó hace un ratito atrás un cruce peatonal al estilo Tokio, usted dirá que se les ocurrió ahora a las autoridades cierto usted dirá eso por ahí bueno tiene un beneficio Gabrielito pase mire ahora usted va a poder cruzar en diagonal para todos los caballeros sin ningún problema ve entonces esto va comenzó comenzó ya a funcionar hoy hace un ratito ya hecho las autoridades coordinaron ahí todo el tema de semaforización y ya está habilitado uno de tres que habrá en nuestra ciudad de Temuco mire vamos a esperar un poquitito ahora que nos dé nuevamente la luz para poder ir a con los que saben dígame me di cuenta que sacaron el letrero no virar a la izquierda por Pratt hacia Montt qué pasa ahí sí claro es que ahora con este nuevo cruce cambian un poco las lógicas no y se los vamos a preguntar en detalle al al alcalde de Temuco que está por allá que lo vemos ya a distancia al secretario regional ministerial de transporte quien está mire ahora nos dio el cruce Gabriel aprovechemos de cruzar me vengo yo para acá junto al Ceremi de transporte Patricio Patricio Posa cómo está Ceremi excelente todo bien sí excelente inaugurando en conjunto con el alcalde Temuco Roberto Neira este piloto de cruce Tokio en donde buscamos fortalecer y priorizar la seguridad de los peatones y ponerlo en primer lugar en torno al desplazamiento dentro de las comunas sabemos que vamos a tener que hacer una labor informativa sumamente fuerte porque tenemos que incentivar a que la gente lo utilice de buena manera a que los automovilistas también lo respeten y por sobre todo genera una mejor convivencia que es el foco de la gestión que nosotros queremos trabajar como ministerio como secretaría regional ministerial y por eso también está muy bien conjunto con el municipio ahora aquí clave es el pito no que suena exacto aquí lo que se suma es una tercera fase exclusiva para peatones en donde van a seguir los tiempos de detención por calle monte y por calle prath pero se suma este tercer tiempo para que los peatones puedan desplazarse en cualquier dirección y como ustedes también pueden observar con esta nueva modificación o organización se retiran las prohibiciones de viraje que existían actualmente para también generar una mejor circulación de los particulares ahora se va a poder girar acá no exacto por ejemplo anteriormente no se podría girar de prath para tomar mont si era un vehículo particular ahora como se observa se retiró la señal ética potenciando igual la mejor forma de desplazamiento acá en este intersección seremia esta es una de tres que habrá donde van a estar las otras y cuando ya podrían estar ya funcionando la otra estaría en aldunate con que calle mont y vicuña maquina con calle claro solar mont con general maquina ahí estaría también esas otras dos intersecciones este va a ser un piloto porque porque tenemos que ir ajustando los tiempos del traslado los tiempos también en que se puede tomar una persona en situación discapacidad de moverse punto a punto una un adulto mayor cristian o sea se viene aldunate con mont y general maquina con mont así es son lugares donde ustedes pudieron observar que se habían instalado señalizaciones hace poco tiempo respecto a la prohibición de viraje se va a hacer este mismo trabajo con el fin de generar un centro de temuco enfocado de las personas y los peatones seremia y el tiempo se puede extender se puede acortar eso se puede manejar no exacto por eso estamos generando este piloto pero ajustando todos los tiempos de desplazamiento para hacerlo de la manera más eficiente posible y por sobre todo respetando y utilizando la seguridad de los de los peatones aquí como ya podemos observar la gente ya empieza a acostumbrarse a interiorizar este cruce esta intersección así que esperamos seguir avanzando en esta y otras medidas que mejoren la movilidad del interior de la comuna y como lo decía acá el seremia están en las esquinas no la señal no diga que no se lo dijeron porque es imposible no verla no si cuando está la luz verde del peatón y está el sonido ahí usted puede cruzar en cualquier dirección en esta esquina de calle manuel mont con arturo prato cristian bueno seremia esperamos que la gente lo reciba bien no sé si tiene usted pregunta miguel ángel carrillo sí porque me la van a hacer enseguida yo estoy seguro qué pasa con cuando se va a hacer intervención en las calles cercana a la feria pinto a lo mejor un paso como esto podría descongestionar en horas pit también ese lugar si se lo vamos a preguntar de inmediato roberto naira cómo está alcalde muy bien gracias aquí inaugurando un cruce tokyo que nos coloca entre las cuatro ciudades de chile que tiene este tipo de cruce y que otorga mayor seguridad al peatón pero tampoco hace más lento el tráfico porque permite virajes que activamente no estaban permitidos o sea mejora la convivencia vial la convivencia con el peatón y esto todo es marcado dentro del convive temuco que nuestro plan para ir mejorando el centro de la ciudad se viene en general maquina con mont y también al dunate que va a pasar es posible quizá extender estos seguidores no decían allá la feria pinto donde también es medio complejo el cruce de peatón pero todos estos procesos de cambio de cultura que no existían cultura vial que no existían en nuestra ciudad lógicamente este primer piloto para que la ciudadanía se empiece a acostumbrar a ver lo importante que es tener un cruce tokyo en nuestra ciudad y lógicamente después las evaluaciones que haremos con los técnicos los ingenieros en tránsito para ir aumentando estos distintos lugares por el momento son tres lugares y como bien dice nuestro amigo en estudio a lo mejor la feria pinto es muy buena alternativa que lo vamos a evaluar se puede hacer viraje acá porque hasta entonces hasta hace algunos minutos atrás estaba prohibido el viraje de manuel mont hacia atrás hacia atrás se puede ahora sí claro los que venían de oriente concierto bajando por mont no podía mirar por atrás si tú te das cuenta ya hoy no existe la señal ética la acabamos de retirar y las personas que vienen por calle prath por desde la municipalidad por ejemplo y queriéndola hacia mont no podían hoy día lo van a poder realizar porque el cruce tokyo permite que hay ciertos semáforos mayor alternancia y le da también mayor tiempo a los multimodistas ya los peatones cuando le corresponda según sus luces de tránsito miguel ángel carrillo sí me parece que es una oportuna medida hay que irla viendo hay que irla analizando y cómo cómo resulta todo esto oiga aprovecha está con el alcalde de la comuna más importante de la araucanía él tendrá amenazas también alcalde el presidente de la ambra soltó el fin de semana sí otro tema soltó hace unos días atrás de que algunos alcaldes estaban amenazados usted ha recibido amenazas también no no yo no tengo ninguna amenaza al respecto eh esta información la tienes no sé parece que la tiene solamente el presidente lambra nosotros no no tenemos conocimiento de aquello eh me imagino que también tiene algo de reserva el tema nosotros solidarizamos completamente con nuestros colegas que han sufrido algún tipo de amenaza yo no tengo conocimiento que alcaldes son ni tampoco es en alguna reunión en particular este tema se tocó a lo menos con la reunión con el colegial es later que fue muy buena esa reunión que sostuvimos jueves pasado del tucapel no se tocó este tema e información que debe tener el presidente lambra que nosotros yo a lo menos como alcalde de temuco no tenía y lo cambio nuevamente tema las escuelas no que ha sido también el gran tema durante la última semana sobre toda la semana pasada con días de frío cómo se viene eh el mejoramiento de de los establecimientos bueno de esta situación que nos toca a nosotros asumir y que la vamos a asumir con con todo lo que nos corresponde por la protección de la educación de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes hoy día el consejo municipal vamos a aprobar más de mil millones de pesos 700 millones municipales de hace más de siete años por lo menos que la municipalidad de temuco no aportaba presupuesto propio a la educación todo se financiaba con lo que enviaba el ministerio de educación entonces ahora qué vamos a hacer ante esta emergencia para ver los temas de emergencia voy a dejarlo muy claro aquí ni siquiera estamos viendo los temas importantes no estamos viendo los temas de enmoceamiento de una escuela estamos viendo la gotera la calefacción de más de la mitad de nuestro centro de educación que no tuvieron la mantención durante años en calefacción por ejemplo a gas nosotros tenemos gas tenemos pellet y todavía las pocas estufas leña que quedan tenemos leña si el problema es que nos fueron mantenidos y eso provocó hoy día que tengamos una situación complicada en varios establecimientos y nosotros hoy día vamos a hacer la inversión pública correspondiente como municipio también el daem 350 millones de pesos y la próxima semana vamos a ir a santiago conversar con el ministro de educación para ver si también nos pudiese aportar dentro del monto que anunció el presidente gabriel boric nosotros tener también algún aporte del ministerio para poder llegar a los 3.200 millones de pesos que nosotros hemos hemos hecho la el catastro de lo que se tiene que invertir de forma urgente van a estar los recursos de aprobarse en el consejo no más rato pero cuando ya podríamos tener cosas concretas que es lo que la gente también es lógico pero a ver lo concreto la plata si sin dinero no podemos comprar nada o sea eso ya es una algo concreto sea en forma muy rápida y agradezco también a la comisión de finanzas los concejales agradezco la directora daem que ha hecho un trabajo muy exhaustivo de cómo se está recibiendo hoy día la educación a un año nosotros asumimos tenemos claridad completa de lo que se ha hecho es por eso que nosotros ya tendremos teniendo los presupuestos aprobados por el consejo nosotros tenemos que hacer los trámites que nos exige la ley vamos a buscar seguramente el convenio marco para hacerlo más rápido y si no existen convenios marco para comprar por ejemplo las estufas peles bueno tendremos que licitar todo esto está dentro de los procesos que establece la ley yo no me puedo saltar un conducto regular que me obliga a la ley eso quiero dejarlo súper claro pero dentro de todo lo que tengamos que realizar lo vamos a hacer lo más rápido posible como lo hemos hecho para que dejamos de construir un gimnasio mejorar un gimnasio y construir un gimnasio que era de beneficio para un sector de la ciudad esos 700 millones los vamos a invertir hoy día en nuestras escuelas en nuestro liceo para mejorar techumbre y para mejorar calefacción el tema de la eso estamos bueno me distrajo pero eso es lo es lo principal del tema vial que es muy importante una ciclista en el mejor de los casos tres meses dos meses cuánto más yo no me atrevo a dar un plazo porque imagínese usted que yo digo hoy día tres meses y postulamos todo tenemos todas las platas tenemos la licitación arriba y no se presenta ningún proveedor eso puede suceder o se presentan dos o tres proveedores pero no cumplen los requisitos que establece la ley no ajusta la documentación todos estos temas nosotros vamos a tratar de ser lo más eficiente y expedito posible pero no podemos dejar de cumplir la ley si encontramos un convenio marco lo vamos a usar para apurar los procedimientos de sobre todo la calefacción para comprar cerca de 600 millones de pesos en estufas peles alcalde le agradecemos por el tiempo y por hablar de lo humano y lo divino no gracias un abrazo miguel ángel carrillo muy bien muy bien oiga que no se le vaya al seremio transporte porque hay hartas consultas para él siguen de padre las casas diciendo qué pasa con guido ramberga cuántos tacos hay y cuándo van a terminar en avenida alemania me dice walter con osteter por favor que evalúen un un cruce como eso y también nos dicen que hay otros lugares que son importantes tenerlo en cuenta así que está interesante esta idea cristiana sí claro el tema del cruce esperamos que también sea bien recibido por la comunidad y los conductores tengan el respeto bueno que el semáforo les va a dar rojo y para el cruce para peatones son cerca de 15 20 segundos aproximadamente pero como lo señalaron se puede ajustar se pueden extender los tiempos se pueden acortar todo dependiendo también por supuesto de del tránsito vehicular todo es controlable desde la unidad operativa de control de tránsito miguel ángel carrillo sí bueno bernardo hernández me dice la gente se ve obligado a transitar por las calles donde pasan los vehículos ya que las principales calles están saturadas de comercio ambulante walter me dice ayer la consejera regional decía que temuco tenía el mismo presupuesto que ellos está bien que se ocupen los recursos y bien gastados ojalá y ricardo acuña dice que bueno ya no hay que ir a dar la vuelta en auto dos cuadras más allá que bueno también agregar ricardo antonio que el alcalde se preocupe de los centros de educación la herencia del señor becker agrega que más dignidad para los estudiantes buenos anuncios del alcalde lo importante que hay que hacerlo rápido si no yo creo que la calefacción va a ser para el otro año sí exactamente por lo mismo le preguntamos tiempos la gente es lo que también quiere escuchar no idealmente las cosas estuvieran hoy sabemos que nuestro país se caracteriza por ser que el papel tiene que ir a santiago y después volver usted sabe que dios está en todas partes pero atiende en la región metropolitana esperamos que las cosas se agilicen un poquitito en beneficio de los estudiantes de temuco y también de otras comunas de nuestra región que no lo han pasado muy bien con el tema de las bajas temperaturas y las condiciones de sus establecimientos alcanzamos a ver en un segundo si es que la gente ya se acostumbró o fue el acarreo que llevó el alcalde porque vimos pasar unos funcionarios municipales cruzando en diagonal mire vamos a ver aguantemos un poquitito a ver tenemos que esperar el verde y que suene el pito porque sin pito usted puede arreglar que lo atropellen claro claro esto es el mont con prate es esta primer cruce tokyo en que usted puede cruzar en forma diagonal sí se viene el cruce que va a estar también en manuel mont con general maquena y manuel mont con aldunate ahí estamos ya se viene se viene en un tiempo masivo ahí junta nos pilló el ahí están cruzando los primeros los primeros claro ya comenzó el tránsito cuánto dura 20 segundos hay que estar alerta porque si usted va con un niño cerca de 15 20 segundos los niños tienen los 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 bracitos cortos los los piecitos cortos entonces a lo mejor no alcanzan a cruzar de un lado a otro ese era otro ese era otro que todo es manejable desde la unidad operativa de control de tránsito ya puede extender a 30 a 40 segundos todo va a depender cierto del flujo vehicular sobre todo en las horas pica en la mañana en la mañana cuando se va a dejar a alvarito por lo general esta calle manuel mont tiene bastante congestión en la tarde igual a eso de las 34 de la tarde así que insistimos todo es manejable desde las oficinas ahí con el computador se manejan los tiempos si es un poco más o 100 menos